Exactamente, y una de las cantantes que también es hispanoamericana es Ana Torroja, ella sube a redes sociales, pues un momento bonito, ella estaba tatuando, enseña calzón sour y de repente la gente le empieza a comentar que por qué Ana Torroja no enseñando el cuerpazo, porque el cuerpazo tiene, y que por qué anda enseñando la ropa interior. Por cierto, también le preguntaron sobre su relación con Miguel Bosé, recuerden que son grandes amigos, ¿cómo se encuentra él? ¿Lo ha visto y cómo está de salud? Hace unos días, Ana Torroja incendió las redes sociales al mostrarse en una imagen en lencería y tatuándose más tinta en su piel. La verdad es que a veces leo las opiniones y otras veces no, porque hay tantas variables que, ¿sabes? Es como que se vuelve uno loco. Yo me apetecía tatuar, me tengo más tatuajes, me apetecía tatuarme su carita, que es su nombre de Instagram, me parece maravillosa, es súper fina tatuando y muy delicado. Me gusta mucho lo que hace y pues por qué no, quiero compartir, ¿no? Algo que, bueno, no es importante, pero para mí fue bonito. ¿Hay algún tatuaje de los que ya tengas, de los cuales te hayas arrepentido y quieras borrarlos? No, no. Ninguno. Ninguno. Hay alguno que está un poquitito más feo porque se hizo a lo mejor como hace mucho tiempo, entonces pues al final... Pero no, todos están ahí porque quieren estar ahí. ¿Y habrá más tinta en tu piel? No lo sé, no lo sé. Yo pensé que no me iba a hacer más, que ya había terminado. Y de pronto surgió, me apetecía y dije, pues voy, no lo sé, no lo sé. Finalmente, sé que tienes una muy buena relación con el señor Miguel Bosé, que por cierto también te comentó ahí en tu foto del tatuaje. ¿Has podido platicar con él? Bueno, platicamos de vez en cuando. Yo siempre lo digo y es igual que con mi familia, ¿no? No hablo con ellos todos los días, ¿no? Y les adoro y les quiero y les extraño, pero digo, cuando mi familia me refiero a mis hermanos, sí. Y con los amigos pasa igual. Siempre están ahí, siempre estamos ahí, hablamos de vez en cuando, pero no es una cosa que tengas la obligación de hablar diario, ¿no? Pues yo creo que está bien no leer todo siempre, porque es que hay opiniones para todo y parece que hagas lo que hagas, algo van a decir no siempre positivo y si no estás dispuesto, pues está bien, ¿no? O leer las opiniones, pero darle el valor a las cosas bonitas y a las negativas, porque todos siempre nos enfocamos en el comentario malo, en el de los 100 comentarios, el uno que fue malo, ahí va, y los 99 lo desechamos cuando debería de ser. Claro, al revés. Ahí sí tienes la boca retacada de razón, amigo, porque cuando eres Zuni, entonces cuando uno se enoja en Chile y responde, cuando los demás te echan flores, son buena onda, son empáticos contigo. Sí, y aparte ya, o sea, yo a mis 45, ya que sé el abdomen que tiene la señora, que está espectacular, que lleva una vida muy saludable, que hace mucho ejercicio y si se puede dar el lujo de mostrarlo sin pena alguna y mostrar su tatuaje, oye, espectacular. Claro, además... Creo que sí hace un dirito bien padrecito. No, ya sé, pero, o sea, se escandalizan por eso y... Por una tanguita y eso, pues, como en la playa. No, al contrario, o sea, es un lujo estar viendo eso de más gratis. Ay, muchísimas gracias. Y vámonos con... ¿Tú por quién pagarías? Yo, ¿yo por quién pagaría? Por Wismita, así yo ahí estoy... ¿Para qué? Para ver el abdomen, el así, 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 bueno. El pantalón así de cuero en Wismita, ahí, bueno. Ay, ya me emocioné, vamos.